Amiga, motívate a limpiar conmigo, pon este video mientras las dos limpiamos el tremendo reguero que tenemos en nuestra casa, mi amor. Y esta vez le tocó a la cocina. Sí, la cocina, mi amor, es esa cosa de la casa, ese lugar donde yo digo, señor, apiádate de mí. ¿Por qué? Porque, miren, los que me siguen en Instagram saben que yo estoy depurando mi cocina, que ya he sacado un montón de cosas y todavía hay un montón. O sea, yo no entiendo, amigas. Pero sí, así se ve mi cocina después de ignorarla por dos días. Estos fueron dos días que yo dije, ¿sabes qué, Maciel? Vive tu vida y sé feliz. Ignoremos la cocina y después volvemos a esto. Señores, esa cocina estaba destruida, acabada. Había esa paila que ustedes están viendo ahí. ¡Ew! ¡Ew! Asquerosidad. Eso tenía, te digo, dos días que cuando yo la fui a ver, mi amor, yo me había olvidado que eso estaba ahí. No, pero escucha de amor para poder animarme. Que lo que linda es que tú te ve. 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 Eh. Pero qué linda. Ay, pero qué linda. Ay, no digan nada, bebé. Que nadie lo va a saber. Ay, pero qué linda. Ay, pero qué linda. Ay, pero qué linda. Ay, pero qué linda. Ahora sí. Como te decía, mi amor, esta es la paila de la discordia, señor. Eso olía terrible. Yo cerré la respiración y aún así lo olí. Lo metí en esa funda y lo eché a la basura porque oría fatal. Empecé a limpiar la cocina como del lado izquierdo y así fui limpiando todo porque como que sentí que limpiar un lado a la vez me estaba ayudando más fácil a sentir que estaba haciendo progreso. Porque como ustedes pudieron ver, la cocina estaba, mi amor, era desbaratada. Y tú me vas a decir, Maciel, pero cómo dejas ese reguero si tú eres ama de casa. Se supone que tú estás en la casa y tienes que tener todo limpio. Mi amor, tú supiste, ¿verdad? Que yo tengo dos hijas. Bueno, no sé si sabes, pero yo tengo dos hijas. También soy creadora de contenido y también tengo una salud mental que prefiero a veces descansar que ponerme a fregar. Otra cosa que te voy a ser sincera, me siento mal porque quisiera siempre tener toda mi casa limpia. Pero, señoras, la verdad es que yo he estado teniendo momentos difíciles estas últimas semanas que para qué te cuento. O sea, para qué te cuento, amiga, que nos ponemos aquí, mi amor, a llorar las dos. He estado sintiéndome mal emocionalmente y eso lo refleja mi casa. Lamentablemente sí es así. O sea, si tú ves mi casa, yo la voy limpiando poco a poco. Pero si yo me siento mal, yo siento que necesito tomar un descanso. Así se me pone mi casa. O sea, así se pone. Sé que tengo el problema de que dejo el reguero yo porque en vez de como que, ok, fregué. De una vez lo limpio, agarro y lo dejo ahí en la cocina y me pongo a atender a las niñas o a hacer otra cosa. Sé que tengo que ponerme mejor en lo de que, ok, estoy cocinando. Hay que fregar de una vez e ignorar como que todo lo demás. Pero se me hace difícil, la verdad. Te estoy siendo honesta. A mí se me hace difícil. Yo sé que es algo en lo que yo tengo que trabajar. No sé cómo tú te lleves en las cocinas de tu casa. Si tú tienes algún consejo que me quieras dejar de cómo, cómo lograr tener la cocina limpia siempre. Por favor, déjalo en los comentarios porque yo quisiera de verdad tener la cocina limpia. Si tú también quieres ver videos de yo depurando mi cocina porque aún me falta un montón de cosas de sacar de aquí. Déjame en los comentarios qué tipo de video te gustaría ver. Estos que te estoy diciendo serán videos básicamente yo sacando cosas que no necesito de mi cocina. Son videos que ya yo he publicado así en Instagram y a ustedes les gusta demasiado por allá. Y si quieren un video un poco más largo por aquí contándole, mostrándole qué cosa voy a sacar. Déjamelo en los comentarios y con mucho gusto voy a hacer ese tipo de video aquí también. Claro que sí, amamos tener la cocina limpia. Toda la casa limpia. Miren lo hermosa que mi cocina quedó después de yo limpiarla. Y espero que te haya motivado a tú también limpiarla. Déjame consejos de limpieza, mi amor, porque esta que está aquí necesita todos los consejos y toda la motivación. Espero que este video te haya motivado a también tener tu casa limpia. Vamos a motivarnos juntas. Si quieres más videos de limpieza, déjamelo en los comentarios y yo con gusto los comparto. Tengo que depurar mi closet, sacar todo lo que no necesito. Así que déjame un comentario si también quieres ver ese video por aquí y con gusto lo compartiré. Muchísimas gracias por ver mi video, por llegar hasta aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Que estoy publicando videos bien bien seguido por aquí. Dale like al video y nos vamos a ver en uno próximamente. Bye! Bye!